Hay lugares que no pertenecen al país donde están Que han quedado detenidos entre muros en el tiempo Que aun conservan sus antiguos transportes Y sus antiguas leyendas de dragones Buenos días Muy buenos días viajeros Nos encontramos en Santa Fe pero vamos a Pecos National Park Un parque histórico en Nuevo México 30 minutos de Santa Fe por el 25 hacia el norte Bueno sigan con nosotros Vamos a darle a tomos Viajeros dentro de las instalaciones ya de Pecos Cuando llegas al museo de sitio Bueno la historia empieza desde el 1100-1300 Bueno un poco antes con la prehistoria Pero del 1100 al 1300 los asentamientos que veíamos en Colorado Springs Donde fuimos con los Manichu Desde ahí empieza la historia de los ancestros de los indios pueblo Y aquí la va contando Por fechas después llegamos a lo que fue la colonización española Como los grandes conquistadores españoles pues siguieron avanzando y engrandeciendo las fronteras de la Nueva España En busca de tesoros Aquí hay una leyenda de siete pueblos de siete ciudades Ricas o llenas de oro Y cuando bueno los primeros conquistadores en el 1580 llegaron aquí Algunos de los indios les dijeron de las siete ciudades que estaban más hacia el oeste y los guiaron Hasta llegar a Kansas City Lo que después hizo el Santa Fe Trail El plan de los indios de aquí de Pecos era debilitar a todos esos conquistadores españoles Para después atacarlos ya sea en Kansas City en todos los pueblos de los llenos con ayuda de los apaches O a su regreso al pueblo de Pecos para deshacerse de ellos Los españoles pues cuando llegaron a Kansas City se dieron cuenta que fueron engañados Y que no había ninguna ciudad de oro Pero después de eso pues los españoles decidieron quedarse y los franciscanos que venían acompañando a esos cuatrocientos conquistadores Bueno en total eran cuatrocientos guerreros franciscanos indios de Tlaxcala Que eran los principales indios que apoyaban a las legiones españolas que hicieron que cayera Tener Cintrán Pues se quedaron aquí para formar iglesias y formar misiones Para 1610 pues se formó Santa Fe, la misión de San Miguel Que fue la más vieja de Estados Unidos que fuimos en el video que está aquí arriba Y también se hizo un convento aquí en Pecos Estaba el pueblo de Pecos de los indios pueblo Y al lado se hizo pues un convento, una iglesia para pues empezar a evangelizar a todos los indígenas Aquí se hicieron encomiendas como en la Nueva España Bueno en los tres terrenos españoles en el centro de México En las encomiendas y todo Después de 70 años para 1680 los indios pueblo Todos los indios pueblo, todos los que donde habían llegado los frailes se levantaron al mismo tiempo Había una guerra de poder entre la iglesia y el estado O sea de quien tenía el control, si eran pues los gobernadores o eran las encomiendas Y eso pues creó un descontesto Un descontesto, pues somos atropellos contra los pueblos, los indios Y pues los jefes de las comunidades organizaron un levantamiento simultáneo en todos los recintos que estaban ahí Todas las iglesias fueron quemadas, fueron devastadas Y recuerdan los mártires que vimos en la cruz el día de ayer Aquí está el link para que lo vean Pues todos esos mártires fueron de todas las iglesias y todas las misiones que había aquí Fueron asesinados Y hasta en las crónicas fue tan bruta la matanza que Fueron más de 380 españoles los asesinados aquí Después los que pudieron oír pues se fueron al Al sur se fueron al paso y después de 12 años o 20 años creo Regresaron al lado del señor de Vargas Que pues muy famoso porque trajo la virgen de la conquistadora con él De Vargas vino a reconquistar el territorio de Nuevo México Y lo más probable es que hizo una masacre aquí En fin, después de 1680 se levantó de nuevo el convento en lo que antes era el pueblo de Pecos Primero estaba a un ladito después de que fue la reconquista por el señor de Vargas Se hizo el convento sobre el pueblo La segunda parte del museo cuenta Bueno, los indios Pecos nunca dejaron sus costumbres a diferencia del centro de México Siempre siguieron muy presentes en todo Pero la segunda parte del museo te cuenta Esa transición de pues el México independiente Donde los territorios, todos los territorios al norte Pues nadie los hacía caso En el centro de México, en Ciudad de México Se estaban agrandando madrazos Cada uno o dos años para ver quién gobernaba Y los territorios del norte, nadie los pelaba Eran meses de camino para llegar al centro de México Donde estaba el gobierno Y el gobierno de México pues siempre centralista Hasta hoy, todo está en Ciudad de México No hay nada fuera de Ciudad de México Y ese caos pues originó que la gente de aquí empezara a valerse por solos O sea, empezara a hacer intercambio comercial con Estados Unidos Y pues hacer prácticamente estados independientes Cuando llegó la guerra de México a Estados Unidos Y pues los gringos entraron a tomar Ciudad de México Porque todos estaban agrandando madrazos entre todos En vez de pelear con el ejército estadounidense Pues ya tomando la capital esto era solo cuestión de que se tomaran un par de fuertes Aquí no hubo prácticamente batallas El ejército se replegó hacia El Paso Y pues el territorio fue entregado El ejército del oeste tomó el territorio Y pues así terminó el Tratado de Guadalupe Hidalgo Que el territorio no nos lo robaron Lo perdimos en guerra Porque todos los comandantes del ejército mexicano Se estaban agarrando madrazos entre ellos En vez de pelearse con el ejército estadounidense Cualquier parecido con la actualidad es coincidencia Y vamos a ver las ruinas llegar Mucha historia y mucho museo Por crónicas de los conquistadores españoles La colina que estaba aquí era descrita como el asentamiento del pueblo de Pecos Era el más grande según los conquistadores que habían En el lugar se cuenta que había alrededor de dos mil personas Y estaban bien establecidos con una ciudad y una muralla que los rodeaba Y los caminos que salían Ellos tenían mucha comunicación y comercio con los apaches y con los comanches Era como se mantenían ellos en contacto y en comercio con los pueblos cazadores y recolectores Que aún eran nomás Viajeros a Pecos National Historic Park Es el primer parque Que se hizo un monumento nacional aquí en Nuevo México En 1935 fue inaugurado el parque Y se hizo un monumento nacional en el 1965 Treinta años después Es pequeño Son dos partes Son dos secciones Una sección de estaciones Esta es una milla alrededor Y después la otra estación está a siete millas de aquí Su maneja a siete millas de aquí Y allá puede ser como alrededor de dos millas y media del trail Sí, es más senderismo Y aquí, bueno, pues son las ruinas del pueblo nativo de Pecos No quedan mucho Del convento de San Francisco Del pueblo, pues no queda mucho Algo dentro de las cosas buenas que hicieron los franciscanos en sus misiones Pues también están las malas Que destruyen los pueblos para construir sus misiones En fin Es la historia Es parte de Y hay que aprender de eso Amigos, la iglesia original que fue construida aquí en Pecos Fue en 1625 Después, en 1610 fue fundada Santa Fe Luego en 1625 se fundó esta misión de aquí de Pecos Estas bardas pequeñas que están antes de mí Son la fundación Los cimientos de la iglesia original La que está allá arriba Bueno, la revuelta de 1680 Que arrasó con todo Quemaron todas las iglesias y las misiones Pues también destruyeron esta de aquí La que está aquí arriba Fue construida en 1717 Cuando de Vargas volvió con el ejército español Y retomó todo Nuevo México ¡Suscríbete! 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 El pueblo de Pecos se movió a los alrededores y fundó unos pueblos vecinos yo creo que fue un golpe anímico la reconquista de Vargas y pues los franciscanos con el tiempo abandonaron esto, su convento, sus misiones que habían forjado con las encomiendas con cruces, sangre e inquisición pues para 1830 ya quedaba casi ruinas y 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 viajeros en este mismo camino que va rumbo al pueblo de pecos y donde bueno donde está el parque national park hay un paso llamado el paso de la glorieta fue una batalla de la guerra civil estadounidense y el ejército confederado pues venía de texas para controlar toda esta parte de los minerales de colorado el comercio con california que bajaba o california y nevada que bajaba hasta chihuahua sonora y todo eso con méxico y era pues un punto estratégico los texanos ocuparon el paso y después voluntarios de colorado y nuevo méxico les quemaron su madre y les quemaron el campamento pues ganaron y y perdieron los confederados y aquí está el monumento nos dijeron que hubo un trail un sendero pero pero no lo encontramos pensamos hacer un retito de senderismo por aquí para las vistas del paso de la glorieta pero no vamos con él así que pues un poco de historia de lo que hay aquí y amigos llegamos un restaurante que se llama tomasitas santa fe tiene una locación en santa fe y otra en aburquerque y está delicioso está ubicado en guadalupe street y pues tiene un buen sabor la comida está muy buena tienen muchas cosas con la salsa roja que es tradicional de aquí y la verdad está muy rica yo pedí un burrito de carne adobada carne de cerdo adobada al estilo de aquí de nuevo méxico y delicioso salsa roja y salsa verde y yo también pedí otro plato de carne adobada pero no era burrito solo se llama carne adobada y viene acompañado con frijoles y arroz y tienen las cositas que se llaman sopapillas que comimos ayer pero aquí te la dan como con una mantequilla de miel de miel está dulce sabe como estilo bourbon está bien bueno bueno le pones mielcita y todo sabe a buñuelos si los precios están bien pero la primera es bastante quedamos como se ve muy popular si vienen en horas pico probablemente van a tener que esperar comimos como puertos está aquí en el santa fe rail rail station y pues ya de aquí nos vamos a ir a ver también ese famoso sitio de la ciudad estamos en el santa fe rail yard esto es una zona nueva el gobierno municipal está arreglando o la ciudad está arreglando era una estación vieja de tren aún se conserva la estación vieja pero están construyendo nuevos locales hay restaurantes hay bares y un par de cervecerías nuevas que apenas se acaban de abrir también aquí llega el tren que viene de denver pueden viajar en tren desde santa fe hasta denver y bueno la estación que aún funciona la rehabilitaron hicieron trenes de pasajeros y ahora pueden también llegar de aquí de denver hacia santa fe por tren aquí también los fines de semana encuentran como tipo tianguis pero es de arte los artistas vienen y exponen aquí sus piezas y las pueden comprar y al parecer está bueno la ciudad quiere levantar este vecindario esta zona no 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 ¡Gracias! Viajeros, estamos en la esquina, bueno afuera de un teatro en Santa Fe cerca de la estación y esto es muy especial porque el dueño de este cinema es el que escribió Game of Thrones, es el autor, el escritor de Game of Thrones, si no vives debajo de una piedra sabes que es Game of Thrones. El cine está cerrado pero tiene una cafetería pequeña y tiene también una tienda de libros y puedes encontrar libros autografiados de Game of Thrones por él y también tienen, la cafetería tiene bebidas con nombres de las personas, de los personajes de Game of Thrones, entonces está interesante. Pueden pasar también a ver si conocen al autor de Game of Thrones aquí en Santa Fe, Nuevo México. Y aquí el edificio que está allá es una escuela de arte que también es chido. Queridos amigos, desafortunadamente George no está en la ciudad, entonces no pude encontrarlo aquí para que me firmara un libro. Decidimos tomarnos unas cheves en una cervecería que está aquí mismo en el Rail Yard y descubrimos que hoy es el primer día que abren. La cervecería no es nueva pero este local sí es nuevo para ellos. Estuvimos también preguntando a varia gente de aquí y o sea apenas se están construyendo todo. De hecho la parte de arriba todavía no está terminada, solamente decidieron abrir abajo, pero está chido. Cuando visites Santa Fe tal vez ya esté todo abierto y obviamente que ya pase el COVID. En las cervecerías locales tal vez se encuentren en la misma situación que nos encontramos nosotros hace 3 o 4 años, que llegas a la cervecería y hay una lista de cervezas y no sabes cuál escoger. A qué sabe cada una, especialmente en México, Corona y Grupo Modelo y Guatemala y Moctezuma nos venden piñas porque nos venden las marcas, Corona, Victoria, Modelo, Boimia, bla, 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 pero no nos dicen qué cerveza es. Tal vez ahí ustedes qué opinan, está bien o está mal, les gustan las cervecerías locales, no les gustan y si les gustan se han sentido en la misma situación de que llegan a una cervecería y no saben qué cerveza pedir porque no saben a qué saben, una IPA, una PLL, una Blond Ale, una Wheed Ale, tal vez ese también un buen video que les pueda ayudar de cervecerías. Pongan en los comentarios ustedes qué opinan de eso, díganos qué opinan. Bueno, desde aquí nos despedimos, esta es nuestra última noche en Santa Fe, Nuevo México, pero vamos a seguir nuestro recorrido en Nuevo México, mañana tenemos otra escala importante que vamos a levantarnos muy temprano, entonces vamos ya a descansar nuestro hotel. Por cierto, el hotel que escogimos está a dos cuadras de aquí, pueden caminar. Se pueden caminar de aquí. Y esa fue una de las cosas por las que escogimos ese hotel por el lugar, por la locación que tienen. Bueno, si les ha gustado denle un like, suscríbanse si no se han suscrito y compartan. A quien les pueda servir esto, compartanlo solo con un amigo para poder seguir creciendo y traerles pues más información y más de esto que hacemos nosotros en Mochilazo. Buenas noches. Yo soy Luis. Y yo soy Gaby. Y esto es Mochilazo. Bienvenidos a Albuquerque, Nuevo México, que es la ciudad más grande del estado. Nos encontramos en Sandía Peak Tram Rail y es un teleférico. Es el teleférico más largo en América y es el tercer más largo en el mundo. Amigos, hemos llegado a un pedazo de paraíso enclavado en Albuquerque. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, denle un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información. Gracias por ver el video.